Kensington, la ciudad de los zombies. La crisis sanitaria que vive Estados Unidos producto del consumo de drogas afecta a una parte de la población de este país y reflejo de ello es lo que se vive en el área de Kensington, un sector en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Esta zona se denomina ciudad zombie debido al consumo de drogas sintéticas como la heroína y el fentanillo que ha provocado que sus habitantes pierden el control de su cuerpo. Los vecinos de esta localidad afirman que día a día hay más personas en esta situación. A plena luz del día se venden y consumen estas drogas sintéticas. Algunas se inyectan en los brazos, cuello y entre los dedos de los pies. Las autoridades informaron que hubo 1.214 muertes por sobredosis en Filadelfia en el año 2022. Si quieres más información visita quepasa.com